hola matemáticos en este vídeo quiero mostrarles algunos de los libros que acabo de conseguir y es que estoy muy emocionado pues por fin tengo un Bartle siempre he querido tener uno de estos tengo la edición 2 pero tengo una edición 2 ya bastante viejita porque así la conseguí y tenía ganas de tener ya sea la tercera o la cuarta edición porque la tercera y la cuarta edición si cambiaron muchísimo respecto a la segunda edición y pues al fin pude conseguir la tercera edición y como pueden ver está en pastadura la verdad que está muy bonito me sorprendió muchísimo el tamaño del libro quiero que vean la comparación con el este acá tenemos el marzen que también lo acabo de comprar la verdad que si está mucho más grande este libro me gustó muchísimo la presentación y pues este libro lo compré de segunda mano con una persona que encontré en los grupos de facebook en un momento les dejo su contacto su facebook para que puedan ustedes contactarlo porque la verdad que él consigue libros de matemáticas en inglés tengo entendido que ahorita tiene el fridberg y el de análisis en variedades de munkres así que si alguien de ustedes quiere comprarle el libro pues anímese la verdad que es un vendedor de confianza ya yo le compré este y también le compré un análisis matemático de el apóstol aquí está este libro lo voy a dejar para hacer un análisis después yo ahorita quiero mostrarles el Bartle porque bueno a este libro ya le hice un análisis nada más quería enseñarles el libro que está muy bonito y pues como les dije lo compré con esta persona y la verdad que me cumplió bastante bien este y me costó bastante barato porque si ustedes buscan en amazon una edición del Bartle ya sea la 3 o la 4 están arriba de los 2 mil pesos mexicanos y yo conseguí este en 650 me parece más el envío y pues la verdad los únicos detalles que tiene el libro es que estas esquinas están como que abolladas si no es un libro nuevo lo conseguí de segunda mano pero de allí en fuera el libro está bastante bien si lo abrimos vemos que no tiene ninguna notación y las hojas por dentro están en bastante buen estado como pueden ver ni siquiera se ven sucias o algo así acá está el prefacio vean acá tenemos los capítulos el capítulo 1 de preliminares los números reales sucesiones y series límites continuidad de funciones este acá tenemos la diferenciación la integral de Riemann sucesiones de funciones series infinitas la integral generalizada de Riemann y un poquito de introducción a la topología y acá vemos los apéndices y todo eso la verdad que como pueden ver el libro se ve excelente vean la calidad se ve muy bonito la verdad como les dije tenía muchísimas ganas de tener yo un Bartle para mí y pues más que nada lo voy a utilizar como referencia para el libro de cálculo que yo voy a hacer como ya saben he estado haciendo notas de cálculo diferencial y cálculo integral y quiero que al final esas notas se conviertan en un libro físico como tal así que me estoy basando en muchísima bibliografía estoy revisando muchos libros para tener este pues varios problemas varios ejemplos la mejor teoría posible si entonces vean el libro la verdad que está este muy muy bonito vean acá está el capítulo de los límites como ya les había dicho en el análisis de este libro aquí las definiciones y todo es súper elegante súper formal si vean este los diagramas la verdad que están bastante bien este libro la verdad que es excelente a ver vamos a ver uno de los capítulos que no vimos en el en el análisis de este libro por acá tenemos el de la integral generalizada de Riemann este capítulo no lo mostré la otra vez acá está el capítulo 10 la integral generalizada de Riemann y la verdad que está muy muy bonito aquí tenemos este esta nota biográfica este vean acá la definición de la integral generalizada de Riemann la verdad que está muy bonito el libro como pueden ver está en muy buen estado si no tiene ningún problema con las hojas el único detalle es pues los golpes acá en la pasta pero pues por el precio creo que fue una excelente compra y pues voy a estar así buscando libros este de matemáticas y pues para eso también era este vídeo para pedirles a ustedes que si alguien tiene libros que le gustaría vender pues por favor me ayudaría muchísimo que me los ofrecieran a mí para poderlos tener aquí en el canal para hacer los análisis para mostrárselos y pues quiero formar también mi colección de libros de matemáticas así que por favor si alguien está dispuesto a vender algún libro por favor contácteme ya saben que es por instagram o por el whatsapp que pueden encontrar en la página de facebook y me ayudarían muchísimo para hacer más análisis porque la verdad que pues tenemos muy poquitos hay muchísimos libros poco a poco hemos visto que hay muchísimos libros por ejemplo el pita ruiz que yo no lo conocía la verdad que es un libro buenísimo igual si alguien tiene un pita ruiz de cálculo vectorial o de álgebra lineal que lo quiera vender por favor estaría excelente y pues ya quiero que los formatos de los vídeos sean así cuando se pueda tener el libro en físico me gustaría mostrárselos la verdad que creo que se vería muy bonito para ir mejorando poco a poco la calidad del canal y que ustedes puedan apreciar los libros les pueda explicar cuál es lo bonito o no de un libro los temas los puntos fuertes y los puntos débiles así que pues por favor si me pueden ayudar con eso se los agradecería muchísimo muy bien pues yo les recomiendo ir con este hombre para que le puedan comprar algún libro la verdad no sé qué pase si no son de méxico pero seguramente pueden ponerse de acuerdo con él y pues aquí pueden ver que el libro pues está muy bonito lo compré y me llegó sin ningún problema así que es un vendedor de confianza acá el apóstol también está bastante bien tiene esos detalles en la pasta pero si lo abrimos vemos que las hojas están muy bien en perfecto estado no le veo yo a las hojas ningún defecto la verdad que está muy bien el libro y pues próximamente tendremos el análisis del apóstol así que del apóstol de análisis matemático así que por favor espérenlo estén atentos y también quisiera recomendarles a la persona que me vendió este porque este que es el más de encálculo vectorial la tercera edición la compré con otra persona esta persona reside en la ciudad de méxico yo se lo compré el libro en persona nos quedamos de ver y se lo compré y me lo vendió a un buen precio y como pueden ver también el libro está en bastantes buenas condiciones si lo abrimos vemos que las hojas pues no tienen pues ningún este problema la verdad que el libro está en muy buen estado y me lo vendió a un precio genial me lo vendió en 300 y pues se lo agradezco mucho ya que es complicado conseguir la tercera edición la verdad que creí que iba a ser imposible encontrarla pero pues acá la tengo así que igual les dejaré al final del vídeo el contacto de las dos personas así que pues si ustedes gustan conseguir un libro vayan con estas personas y pueden al que me vendió el Bartle creo que le pueden encargar libros y él los puede conseguir así que si tienen ganas de un libro díganle que van de parte mía de Matt Pures y pues a ver si pueden conseguir el libro que gusten bueno matemáticos espero que les haya gustado el vídeo y pues nos vemos en futuros análisis ahora como les dije van a hacer los análisis en este formato así que voy a estar muy feliz de hacerlos hasta la próxima